El más joven participante en este panel es un adolescente mediador de conflictos que se llama Diego Alejandro Jiménez y que quizás sea una voz bastante interesante para escuchar en lo que tiene que ver con el compromiso de los jóvenes para consolidar este proceso de paz que se sigue viendo frágil. Ya, ya, ya. Ya creo que ya. Bueno, buenas tardes a todos. De hecho creo que la juventud es demasiado participativa. De hecho, en la mayoría de gestiones de cambio social, de luchas por la igualdad, por la equidad, por la justicia, van a haber jóvenes, van a haber personas cortas de edad, pero con amplias ideas, con una convicción altísima. Y sí, es muy cierto, por ahora el proceso se ve frágil, pero creo que la construcción de él mismo se basa, no principalmente, pero sí fundamentalmente en la verdad. Hace poco escuché que a seis millones de personas le negaron su opinión, pero es que esas seis millones de personas no tenían una opinión real de lo que era eso. Sí, porque desafortunadamente nuestro contexto social dicta que a ciertas personas les debemos prohibir la verdad, las noticias, el que conozcan lo que realmente está sucediendo. Probablemente para muchas personas leyeron el acuerdo y entendían esto, pero la gran mayoría de esas seis millones de personas se dejaron de llevar de rumores. De cosas inciertas, sin fundamento. Y justamente fue por eso que la juventud, después del 2 de octubre, fue uno de los principales personajes en esa marcha pacífica, para decir, independientemente de este voto, nosotros damos y aportamos por la paz, para ayudar a crear contextos de verdad, de tolerancia. Empezar a ver que las personas que provienen de cualquier sector social, que provienen de la guerrilla, son seres humanos íntegros, personas que merecen respeto. Y en eso consta, es que seamos actores de cambio. Y pensándolo así, una de las cosas a las cuales ha recluido la opinión de los jóvenes, es que lamentablemente vivimos en un contexto donde somos muy intolerantes entre las ideas nuevas. entre las ideas de progreso, de cambio y de un nuevo futuro. Vivimos en un país donde el ser un líder social campesino, donde ser un ambientalista, donde tener una voz social, es prácticamente una penitencia de muerte para muchas personas. Y debemos cambiar eso, debemos cambiar esa voz, que diga que si usted lucha por la sociedad, debe morir, porque no contiene un esquema de seguridad. Debemos luchar más desde nuestra convicción juvenil, y gracias a Dios hay muchos jóvenes aquí, creo que soy el más joven, pero... Empezar a luchar por el contexto, empezar a luchar contra el prejuicio de que si eres joven, no tienes un pensamiento político ni social, el empezar a luchar por eso, y más que todo, el entender al otro ser humano y trabajar por un nuevo país. Gracias. Gracias. Gracias.